Muy bien, y vamos a cambiar de tema. Es por ello que vamos a tomar contacto telefónico con nuestra compañera Marcela Ormeño y los detalles de la causa Telechea, que bueno, sigue desarrollándose esta vez con una nueva sesión. Una sesión que tenía a la expectativa a todos y todas por algunas definiciones que se podían dar en cuanto a cambio de carátulas. Pero nuestra compañera nos dará mayores detalles. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes Sergio, sí, todo bien. Efectivamente se aguardó con gran expectativa el desarrollo de la audiencia de hoy, que ya es la número 13 de lo que lleva desarrollado el juicio, y se esperaba con gran ansia por un lado y con gran temor por el otro que se dictara prisión preventiva para los imputados. Pero las juezas, después de haber escuchado los alegatos y de haber fundado sus debates propios entre ellas, decidieron que la prisión preventiva era la máxima pena coercitiva de un listado de penas. Así que rechazaron la prisión preventiva, pero sí impusieron otras medidas coercitivas. Bien, ¿cuáles son esas medidas? ¿De qué se trata? Bueno, los abogados de la defensa habían ofrecido entregar los documentos de viaje al Ministerio Público y también habían ofrecido una comparecencia periódica de los imputados según el tribunal lo dispusiera. Así que los imputados deberán comparecer ante el Ministerio Público todos los meses, del 1 al 3 de cada mes, dando pruebas fehacientes de su presencia y no de su fuga. Y por otro lado, recordar que ellos ya tienen un embargo sobre sus personas y que ya tienen prohibido salir fuera del país. Perfecto. Por último, te pregunto, Marcela, ¿cómo han sido las reacciones? Si es que has podido tener contacto, me imagino, con los familiares o el abogado de la familia Telechea y, bueno, con otros imputados también. ¿Qué se decía después de esa decisión? Bueno, lo que se dice después de esta decisión todavía no lo he podido registrar porque todavía sigue el juicio en curso. Lo que sí, de manera previa, Moyano, en la puerta del ascensor, decía que era una locura esto que le estaba pasando, que no se lo deseaban en su peor enemigo, que era una cuestión basada en una fábula, que era como que esto no existía. Pero las familiares aún no pueden manifestar nada porque recuerde que esto se ha dado después de reanudarse el cuarto intermedio, después de que debatieron las juezas, y aún no concluye esta etapa hasta un próximo cuarto intermedio. También recordar que este va a ser una audiencia bastante larga, que las juezas acaban de decir, que va a durar mucho más de las 17 horas. Así que hoy se espera una jornada intensa, con muchos testigos. Perfecto. Marcela, muchas gracias por cada uno de los detalles. Un placer como siempre. Bueno, igualmente para ustedes. ¡Gracias!